Yo creo que una vez que me acabo de presentar esa cosa está para agradecer la tradición, la fuerza, la gana, esas fuerzas que tenemos la movilidad, que nos unen, que nos unen, que sentimos aquí mucho. Ustedes son prohidencias, además de ser esa cuestión. Y nosotros todos, de verdad, no tenemos palabras de agradecimiento. Y simplemente la nuestra. A los compañeros, a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, que hacen sentir con la gente que tenía. Gracias. 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 Gracias.